Es una alteración que aparece en forma repentina, siempre y cuando esa persona tenga un daño cerebral, ya sea por un ACV, por un traumatismo de cráneo, por un tumor, o también están por alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Y bueno, afecta zonas del cerebro que están encargadas directamente de la función del lenguaje, tanto de la comprensión como de la expresión. Entonces, bueno, en esta tarde yo trabajo solamente con pacientes adultos, o sea, te voy a comentar solamente el daño, la afección, digamos, la dificultad que tiene el paciente adulto. Pero también esto será el niño, ¿no? Siempre y cuando hayan adquirido su lenguaje. Exacto. Bueno, también como para ponerlo en el contexto de lo real, si no me equivoco, Silvia, y tal vez vos me puedas corregir, si no me equivoco, afasia fue el diagnóstico que se le dio a Bruce Willey, por ejemplo, este actor famoso de Hollywood, por lo cual se retiró ya de la actuación. Sí, tal cual, sí, 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 porque, digamos, la afasia no es una enfermedad, ¿no? Es un síntoma, es un síntoma de una enfermedad, en este caso, como te decía recién, de un ACV, por ejemplo, o de un traumatismo. Y bueno, realmente perder el habla, perder la comunicación, perder el nivel de comprensión, es muy significativo para una persona que necesita esos elementos, esas herramientas para poder tener una vida social, para poder entender básicamente lo que el otro te quiere decir, ¿no? O lo que muchas veces, según el daño, según el lugar de la lesión, la persona tiene, existen distintos tipos de afasia, ¿no? Entonces, una persona puede entender lo que le están diciendo, pero no puede expresar lo que él piensa. O al revés, o el otro tipo de afasia, la persona habla, tiene una expresión exageradamente rica, pero no dice su contenido, digamos, el contenido del discurso es muy bajo, es nada, y tampoco entiende. Entonces, por eso, digamos, la afasia es un síntoma muy severo para la persona que lo sufre, pero también, como en todas las dificultades, digamos, tenés distintos niveles de severidad. Puede ser un grado leve, un grado severo, que eso va a depender también del lugar de la lesión, el tamaño, la magnitud de esa lesión. Y en toda esta situación, ¿cuándo entras justamente ahí a jugar el rol de la fonaudiología? ¿Cuándo empiezan a intervenir ustedes? ¿En qué etapa, en qué momento de todo este proceso que vive el paciente? Bueno, por ejemplo, en estas enfermedades, estos ACV, que también es importante conocer, digamos, que la población se dé cuenta cuando este paciente está entrando con este daño cerebral, donde uno de los síntomas puede ser esta dificultad del lenguaje, esta dificultad también se presenta con una dificultad en la marcha, ¿sí? Entonces, es urgente a ese paciente, hay que llevarlo lo antes posible a que lo vea un especialista, un neurólogo, para que vea, digamos, en qué situación y qué tratamiento y qué realizar en ese periodo. Y, bueno, fonaudiología interviene también ya en esa primera etapa aguda. Cuando el paciente, por ejemplo, es diagnosticado, está, sí, ya con un ACV, por ejemplo, o cuando ya cae por un traumatismo de cráneo, algún accidente en la vía pública, entonces lo llevan y se ha hospitalizado y se dan con que, bueno, una de las lesiones es a nivel cerebral. Y fonobiología empieza en ese momento. Puede empezar en el momento agudo, subagudo, digamos, cuando ya sale de esa etapa o ya cuando el paciente ya está diagnosticado y sale del hospital. Bueno, en todo ese periodo, fonobiología ya tiene intervención. Primero, para hacer una evaluación del nivel de complejidad de su lenguaje, porque, por ejemplo, el paciente puede, podemos tener un paciente que no puede hablar, no puede expresar nada, ¿sí? Entonces, nosotras, con unas baterías de evaluación, podemos ya evaluar si esa persona realmente puede comprender y lo hace a través de láminas y lo hace a través de... O sea, él entiende, pero no puede expresar. Sí. Entonces, es muy importante tener ese nivel de conexión con ese paciente, más allá que esté internado, ¿sí? Por eso, te decía recién, nosotros empezamos en el momento agudo. El paciente llega, es diagnosticado y ya se pide la evaluación con fonobiología para evaluar justamente el nivel de complicidad, digamos, el nivel de alteración de su lenguaje y tanto del lenguaje como también de la dilución. Y yo recuerdo que cuando saltó el tema de Bruce Willey, cuando hicimos una nota al respecto con la licenciada, con la doctora, perdón, Romina Martínez, ella hablaba de que esto es algo que se presenta y, digamos, no se puede retroceder. Es decir, por eso Bruce Willey toma la decisión de retirarse, por ejemplo, porque no es que con todo este acompañamiento, esta intervención interdisciplinaria, va a poder sostener, digamos, la... Hola. Hola, Silvia, ¿nos escuchás? Sí, ahí se cortó. Sí, sí, ahora sí. Bien, no, te decía que esto es progresivo, ¿no? Y que lo único que se busca es tratar de sostener y que no pierda las habilidades, por lo que entiendo. Bueno, sí, sí, sí. O sea, en realidad depende, depende, como te decía hace rato, el nivel de la lesión, el lugar de la lesión. Por ejemplo, hay personas que, sí, no es que recuperan totalmente. Por eso, también depende la lesión, ¿no? La magnitud de la lesión. Hay algunas personas que, sí, tienen su lenguaje conservado, pero modifican algunas u otras letras. O, por ejemplo, ellas pueden expresarse, pero dentro del lenguaje, de la organización del lenguaje, digamos, pierden esa gramática del lenguaje, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, dame agua, tengo sed, ¿sí? Una oración completa, con verbos sustantivos. Ellos te van a decir agua, ¿sí? Porque no pueden, pierden esa capacidad de organizar su lenguaje con todo lo ya aprendido y, bueno, se tienen que manejar con una o dos palabras, ¿sí? Bueno, por eso te digo, según la magnitud de la lesión. Hay pacientes, hay afásicos, que realmente es muy severa, muy severa su... Es muy... Sí, está totalmente alterado. Entonces, ellos no pueden, no comprenden y les cuesta muchísimo hablar. Pero más allá de eso, nuestro objetivo como fonaudiólogos es evaluar al paciente y permitir dentro de todas las herramientas que tenemos para poder mejorar ese lenguaje y también dentro de todo el caudal cognitivo que tiene esa persona, porque también es importante de toda la estimulación previa que tuvo esa persona. Por ejemplo, una persona que está habituada a leer, a hacer actividades, por ejemplo, donde el cerebro está permanentemente activo con música, deportes, dibujos. O sea, estás actuando, estás estimulando permanentemente tu cerebro que la misma... O sea, dos lesiones, dos afasias con la misma lesión se manifiesta de distintas formas en las personas. Ah, bien. Bien, es decir, que ustedes el escenario del paciente no siempre se repite tal como en el anterior. No, no, no. No, no, no. Las dos personas pueden tener la lesión en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, a nivel temporal, donde ahí, digamos, a nivel frontal, donde la persona con ese... tiene la facultad de organizar su lenguaje, de estructurarlo, de emitir la palabra, ¿sí? Pero si esa persona, con la misma lesión en el mismo lugar, se va a manifestar de distintas formas en las personas. Por eso también siempre es importante esta cuestión de la lectura, de mantener activo tu cerebro, ¿sí? También, eso creo que no te dije hace rato, también existen las afasias en las demencias, ¿no? Esas afasias, sí, esas afasias van en progresión, o sea, eso es muy difícil, no se va a poder, digamos, mejorar, al contrario, la demencia va avanzando, ¿verdad? Sí. Entonces, esas demencias, digamos, ahí nosotros vamos a actuar solamente como para poder favorecer a la familia y al paciente lograr cierto nivel de comunicación, porque sabemos que eso va a ir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!